esta noche nos encontramos en guadalajara jalisco y que más con el hijo de dos caras no en la arena guadalajara así es una calurosa bienvenida para el super saiyajin de la lucha libre el hijo dos caras muy agradecido muy contento por el calor brindado por la afición tapatía y muy gustoso de regresar después de varios varios años de ausencia por acá oye qué halago no por parte del público esta misma noche aquí en guadalajara jalisco y te topas ahora con máscara mágica júnior y también con el hijo del olímpico no así es rivales que no me habían tocado nunca en el ring siempre es bueno tener nuevos adversarios ver cómo viene el talento nuevo el talento que va creciendo y hoy vimos un muy buen encuentro trapeando el piso ante ellos y saliendo con la victoria oye recordamos que hace como un año tenés una rivalidad con 100 caras júnior y que más no está en su casa aquí así es me hubiera encantado toparme con él una vez más por acá no sé qué pasó si anda por acá si sigue activo espero que sí porque él es uno de mis grandes rivales que me encontraría encontrarlo aquí en su tierra para demostrarle que el hijo dos caras es mejor que 100 caras esta noche se lleva la victoria pero cree que sus rivales no salen contentos y quieren una revancha pero en el modo extremo así es yo les pedí que se si querían una revancha que fueron modalidad extrema la gente no ha visto mucho el hijo dos caras de modalidad extrema yo me desarrollo muy bien en lucha de escaleras en lucha de mesas sillas y escaleras y espero que que ellos acepten el reto que el promotor lo acepte y que todo y que todo sea aquí en la arena guadalajara después de la pandemia las cosas que han sucedido creo que se reactiva una vez más la lucha libre no así es bendito dios una vez más estamos activando actividades en toda la república yo andado un poquito movido he tenido bastante actividad por la unión americana ahorita este mes estado muy movido aquí en en méxico el próximo mes me encuentro de nuevo en la unión americana y así andamos llenando las fechas todo el año y veremos próximamente en puerto rico sabemos que habéis tenido rivalidades con rey gonzález júnior así es reactivo actividades en puerto rico finales de junio regreso en contra de la familia colón tengo por ahí un encuentro con carlos colón con carly el buen carlito caribian q me toca enfrentarme con él nuevamente verme las caras y que más que nada por campeonato universal de de la wc estaremos viendo dentro y fuera del país tienes una gira muy extensa así es gracias a dios he estado llenando fechas este año no es la excepción acabo de estar la semana pasada en guatemala hoy me toca aquí guadalajara mañana me toca estar en el distrito federal la próxima semana voy a monterrey reynosa la de macal en laredo san antonio chicago los ángeles puerto rico me toca también ir hacia austria alemania inglaterra y así estoy llenando mis fechas en realidad soy alguien un luchador mundial gracias yo siempre he estado por todos lados en inglaterra eeuu japón corea catar de infinidad de países y este año no es la excepción porque regresamos con todo pues bienvenido guadalajara y muchísimas gracias agradecemos sus palabras y venido una vez más a guadalajara jalisco hijo de dos caras muchísimas gracias a todos mis amigos zapatillos los invito a seguirme a mis redes como arroba elijo dos caras en instagram y arroba elijo dos caras caras en facebook sigan a super saiyan de la lucha libra ruja